En el sector del corregimiento del Español, fueron detenidas dos personas señaladas de hurtar varios electrodomésticos de una finca. Ambas personas habían escondido los elementos en un potrero y fueron descubiertos gracias a las características entregadas por la ciudadanía. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, los policías del modelo de violencia comunitaria por cuadrante, atendiendo un llamado a la comunidad, especialmente del sector del Español, logran capturar a dos delincuentes, quienes momentos antes habían ingresado en una finca y habían procedido a hurtarse elementos por un costo de cuatro millones de pesos. Estos delincuentes tenían estos elementos escondidos en una alcantarilla allí de la vía rural de esta vereda y pues gracias a la información que da la ciudadanía, se logra reaccionar de manera rápida, se logran recuperar los elementos y se logra capturar a estas personas. Estos confesaron que al ver a los policiales cerca al lugar del hurto, dejaron el botín en una zanja encaletadas para ir más tarde por ellos. Los capturados de 21 y 22 años de edad fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente. En otros sucesos, en el municipio de Las Araucarias, fue detenido un hombre de 18 años de edad, quien tenía en su poder 70 dosis de bazuco y 10 dosis de cocaína listas para su comercialización. Hay una captura importante que se realiza en el municipio de Santa Rosa, donde se captura a un delincuente el cual tenía 80 dosis de estupefacientes, de las cuales estaban compuestas por bazuco y cocaína, ya listas para la distribución. Y pues aquí es importante resaltar la información ciudadana y la reacción oportuna de la patrulla que logra la ubicación de esta persona y se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hemos venido adelantando unas campañas de prevención, especialmente en el municipio de Santa Rosa y otros municipios del departamento de Rizalda, donde estamos generando sensibilización en los ciudadanos para que tengan cuidado al momento de salir de las residencias, dejarlas bajo el cuidado de alguien cercano, de un vecino, toda vez que se nos han presentado algunos hurtos. Allí, gracias de la misma manera a la información que nos vienen suministrando la ciudadanía, pues hemos logrado dar unos resultados importantes y se han capturado algunas personas frente a este delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!